Buena Demise, va otro AIDOS en el hill ¿También que yo? ¿Qué es eso? ¿Qué carajo es esto? Sí, yo vi Una ronda Que a cuatro Antes de que cambiara No, cuando cambió Cuando ya el hill no era arriba, era abajo Yo creo que lo vi Amor versus está muy OP en este juego, cabrón Yo vi como tú puchaste a cubano Y el cabrón te tumbó en la cara tuya No, es que él está dando de pros para allá Cuando yo llegué, se vio y me tumbó En un instante Mira, yo mirando para atrás, cabrón ¿Cuántos viewers tienes, Doty? ¿Cuántos viewers tienes? ¿Cuántos viewers tienes? ¿Cuántos viewers? ¿Cuántos viewers? 5 5 ¡Vamos a ir! Estáis Sí Bueno, estáis Hay dos en medio, me quieren pushar a mi Charly, me quieren pushar a mi, me quieren pushar a mi Charly, estoy rotando, Charly, vuelve. I'm flanking for their A, I'm flanking for their A, I'm flanking for their A. Te voy pushing down C, te voy pushing down C, te voy pushing down C. Te lo marquee en el medio atrás, flankeado. No puedo hacer nada, bro. Mare! Mate, mate en el medio. No, este es lo más que puede, pero es que te va a cross del otro lado. Es que nadie volvió, nadie volvió a nosotros. Volvió, hay uno más ancho, hay uno rojo. Espera, 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 no juegues, no juegues, no juegues, no juegues, no juegues. No juegues, no juegues, no juegues. Si, 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 te quedaste 4, acabas de morir. Por eso, pero... Ahí te están... Emokee y pucha, somos 3, somos 3, somos 3. Hay que puchar, 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 puchar. Puchar C, puchar C. Dale. Gané, gané con Vanish. Ayúdame aquí, ayúdame aquí, ayúdame aquí. Ya, sacame, sacame, hay que red de pavé, va a ver. I have 2 B, 2 B, 2 B, 2 B, 2 B, 2 B. Tiro donde a V Charlie. Tiro dando por el medio. Hay una G. Cabrón. Full red, que yo, atrás, full red, atrás. Estoy tratando de darle, pero... Míralo. Buena, que yo. Buena, tu pendejo, no me ha dejado darle. Ya te quedo. Yo ir para ver. Demais, queda tú y yo, tú y yo. Espérate. Hay que no te... Estén te tirando antes con este cabrón. Estén te tirando antes con este cabrón. Estén te tirando aquí. Yo estoy dando más de ti Charlie, para que no te mueras. Provo, que están de lanzar ahí. Están todos aquí. What the fuck. Se cae, se cae el blanco, se cae el blanco. Mira eso. Che, que lanzarle ahora no sea un bicho. Tengo que esperarle ya. Joder rey, puñeta. Guante dale, amante los dos. Bueno, aprovo. Que le dieron la mierda ahí. Dale, dale. Vamos a ver, vamos a ver. Tampoco, cabrón. Me ha roto porque si son. Pau, si, vete, va. Pau, si, vete, va. Pau, si, vete. Por ahí con mi. Totti, stay here. Totti, stay here. Totti, stay here. Totti, stay here. Provo, estoy llegando. Provo, estoy llegando. Provo, estoy llegando. Hay un tipo con mi chile en B. Tiramos un... Tiramos un... Tiramos un... Tiramos un... Cuidado, cuidado con ellos. Están todos con mi chile ahí. Cuidado. Rompí B. Rompí B. Hay que... Me jodí, me jodí. Nadie puede ir a... Cuantos quedan. Un coño, un coño, un coño. We need to break it. Le acabo, le acabo el terror. Ya, ya perdimos eso. Le acabo el terror. Le acabo un chile. En mi opinión ellos hicieron una mierda. Hicieron una mierda. No, y estos volaron... Volaron al principio a donde se, cabrón, y ya. Lo que podemos hacer es... Escúchame. Lo que podemos hacer es que uno se meta por B. Que dos de los que se vayan a meter por B se metan por atrás. Por el... Por el A. Vamos a puchar tres pa' medio. Tres pa' medio. Totti y Ivonne sí quédense en la A en el hill. Este... Pero se quedan arriba con Lancer. Coge en el hill, se quedan arriba con Lancer. Mmm. Sí, bailando las escaleras. Podemos bajar por las escaleras. Exacto. Ok. Sí, los que vayan... Tranquilo, porque tú y yo podemos dominar lado de ellos... Tú y yo podemos... Tú y yo podemos dominar la B completa. Ivonne sí y Totti juegan arriba con Lancer después de cojan la A. Ellos no van a poder subir. Si acaso cuando dominemos... Este... Yo roto con ellos. Que ellos. Dale, pero si no vemos a nadie... Tírate para la derecha rápido. Para el medio. Creo que están jugando... Están jugando bien. Están jugando B. Están jugando B. Me fui, me fui, me fui gente. Totti roto si quieres. Hay dos frackeados. Hay dos frackeados. Hay dos frackeados. Todos están monchas. Todos están monchas. Uno down. Uno down. Están jugando uno. 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 Le puedo tumbarse, le puedo tumbarse porque hay uno roto en una banda de ustedes. No, 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 no. No, no, no. Pero cómo tú estás ahí. Cayo, ayudame. De arriba me dieron, pero... Totti, Totti. Totti, Totti, ¿qué pasa, Totti? Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muy bien. ¡Porto para allá! El otro está en rojo. Espérame, Cayo, espérame, por favor. Coty, be careful bro, no te traje así No sé por qué, yo no sé por qué Yo no sé por qué, yo no sé por qué Bro, a la gente que está pujando Resetea, resetea Resetea, resetea Bouncy, Bouncy Yo estoy aquí, bailando Tienes que golem lo que tienes Que viene, que viene, que viene Vamos a meter por el medio, ¿sponearon todos ya? Ya, ya, ya Yo estoy saliendo ahí Ese tipo está dando Pro, podemos adelantar a ese tipo Dale, dale Te jodió, se jodió, te has toñido Puchalo, puchalo, puchalo Se murió, se murió Hay otro No veo nada, no veo nada Un poquito, un poquito, un poquito Está bien rojo, está bien rojo Que ellos ven, que ellos ven Dos muertos, dos muertos, dos muertos Ahí no min map, uno min map Cuidado, no min map Vete, 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 vete Coge el link, coge el link Un cast a mark, un cast a mark Dominen, por favor Cuidado, que está ahí Cuatro, cuatro Murieron todos Ah, nos flanquearon Nos flanquearon Ay dios, yo conté Chicos, como ustedes se mueren allá abajo Para arriba, murieron arriba Murieron todos arriba Están aquí al garete Me cago en la hoja Hostia Oye, vean que ellos Hay que comer y maté a uno Y va a ser que nos flanquearon No hagan esas mierdas Esperen al puto equipo Voy pa donde bebo Están todos abajo Están todos abajo Esperen que yo salga Esperen que yo salga Esprobo, tú no tienes que esperar Que nosotros salgamos No los otros por ti Me habían caído encima ya ¿Tiene que wire on it? Un gringo wire on it Tengo uno aquí conmigo Lo voy a puchar aquí Ahí no vi más, Toti No es que me coja wire a mí Gane, gane tu Hay que hacer triple cap Rompo el B Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Me cago este Ay dios, cabrón Mira como el tipo Tu viste eso Le doy el tiro cuando hace el roll Y él me flota bien bello a él Mira, rompí ese y eso No valía nada Cabrón, cabrón Si nosotros estamos soteados ¿Por qué, puñeta Ustedes adelantan a morirse? ¿Qué ellos? Bouncy Cojarlo suave Que esperen por el equipo No se pueden tirar Que un garete Yo vi a que ellos comiten Lo ayudé Esto es un juego Esto es un juego Donde tú te mueres Close range Pero va directito Para close range Después que está soteado Eh Recuerda que en este mapa No hay muchos ceros Aquí estamos empezando Y el spawn está bien bajito todavía No soteamos perfecto Cabrón, yo hice una jugada Super hijo de puta Me llevé un 2v1 Cabrón El tipo se vira me da wanch Y después le da otro wancho Aquello Bouncy coge tú la puta fe Claro Se van a pagar un asco Ojalá que lo quiten Vieron que en mi vida Vejo esta mierda así Ya, shit This map sucks for this shit Choke Yo la coge Yo la coge Down Tu vas adelante Tu no vas a poder correr Están haciendo hacer de puxar el no 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 Están allá Voy a tirar el heal Voy a tirar el ney a C Voy a tirar el ney a C Cuidado Tiro una choke a C Llegaron, toddy I'm crossing, I'm crossing Down, down, down Un down No va a revivir Lo revivieron Lo revivieron Flame atras, flanqueando atras Me flanquearon en C En C En C Dale, 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 dale Que me fuuso Lo saque Bueno, a dick Oye, está flanqueando Cooch Se cae Se cae Roto, roto, roto para algún lado, estamos bien feo o no? Ok, 0, 0, 0, 0, 0, hay uno ahi, lo vieron? 2 dead, 3 muertos, 3 muertos, 3 muertos, 1 reponido, 2 muertos Si hacemos 3, este cantazo podemos ver, todavía no Si, hay uno ahi, hay uno ahi pro A uno, a uno, a uno, a uno, ta bien rojo, ta bien rojo el marcado Se cae, buen colado, cae Demise, demise, demise Voy para allá Le ha marqué uno, le ha marqué a uno Subió, subió Tranquilo bro, tranquilo Ahí está, ya tengo aquí Just overtake, just overtake, overtake Está pujándome esta Dame la puta de X Roto, hay uno flanqueando, uno flanqueando los de mis matos Que belleza lo que hizo este cabrón Ay dios Vente, vente, hay que aguantar esta mierda Que ya no me dio la X, me cogieron de mi chile Y nos jodimos ahora Si, porque a mi la X esta como una mierda Tienes que darla, tienes que darla Porque mira todo el respawn time Mira todo el respawn time Y estamos ganando por un montón Vamos a aguantarle, estamos ganando por un montón Sabes donde yo estaba, cabrón hijo de puta Demise, está ahí, demise Demise, demise, demise Vamos con demise Toti, no está para allá, va a ayudar Me dio aguantar, me dio aguantar, me dio aguantar Toti, no te tires Toti, no te tires, Toti Me están quitando C Ahí va Toti, ahí vamos Down Toti Take MP, take MP, take MP Hay tres muertos, hay tres muertos Aguanté un 1v2, maté a uno, hay dos Hay dos, hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Pero estoy llegando ahora mismo Voy, voy, voy Toti, good approach Vamos, vamos gente, vamos, vamos Aguanta, vamos, dale, dale Toti, gana eso Voy para donde Toti Vamos a joder con el cruz de espalda ¡Nieta! Me va a ganar mi 1v Wow Vamos a perder en vivo porque nos rompen los setups Vamos a perder Si, el tipo de engano me odia a mi tambien Ya perdimos, ya perdimos Ya perdimos, ya perdimos Si, si, si Ay, estamos aprendiendo Estamos aprendiendo porque nunca Nunca voy a ganar de esta mapa Pero en vez de dar un poquito mas de cuidado Como que no, no fuercen las peleas Yo daba la de leves y sentía que fue donde Bouncy, yo te he dicho varias veces Que cuando te hagan esos push en C Sube, sube, da cross, sube No te quedes abajo Tu, güey Tu tienes que ver a ese spot desde arriba Bien, pero lo hice preguntar dos días Dije que lo hicimos al principio Pero tambien, cabrón Es que a ese momento cuando yo estaba peleando Tenia dos encima Y tenia que aguantarse Porque si lo dejo que lo acojo Pele, 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 pele Pele, pele, pele Se pueden parar en la cajita esa Y no poder levantar desde arriba Me entiendes? Como de allá Cojan la shock Ya ahorita Dima Y si no te puede parar por la electricidad No, no Bouncy, watch my left Bouncy, watch my left Bouncy, watch my left Ahí, sendale Tu puches en el dejan aquí Pero let me camp I'mma camp and then watch the left, bro Alright Me extracuraron, cabrón Me caí, me caí Match, map me Yo estoy detrás de la electricidad Me van a coger Me van a coger la C Toti, quieren andar, Willy Te puedes andar Gané, gané, gané Guambi Gané, gané Guambi Go for it Go for it Maté dos Buena, buena, probo Vamos, vamos, vamos Aguantcha Voy a coger la C Toti, rota con ellos Yo vi mismo Hay cuatro muertos Cuatro muertos Estoy con ustedes en C Cogimos a C Ganamos, ganamos Vamos, vamos Estoy flankeando Estoy flankeando Yo lo mato Ya ganamos, ganamos Sí mismo, la T-Rave en Vega. Buena prueba. Sí mismo, ganamos las pelas de shotgun. No, en verdad que este es el Gears que yo más me he disfrutado en práctica. De verdad, cabrón. Yo nunca, cabrón, yo nunca he estado tan agitado por jugar. O sea, como que conectense, vamos a jugar, vamos a practicar, cabrón. Sí, porque no es execution, cabrón. Es mucho más intenso que execution, oíste. Exacto. Cuando se jugaba aquí donde Hylian Gilson fue al 3, eso estaba cabrón. Tienes que rotar, tío. Ellos me van a jugar para B, tienes que rotar Totti por el... Ah, no, él lo hizo, él lo hizo. Totti lo hizo. Espera, esto es un round de triple cap, esto es un round de triple cap de nuevo Totti. Muchos segundos. Muchos segundos. Si ganas en Vega. Hay que ganar la pelea. Yo voy a coger la shock, no la cogieron. Sí, dale, dale. Espérenme la shock. Si tengo que ponerle en YouTube el grito de aquello ahorita. Estás haciendo para B, Totti, haz lo mismo que hiciste. Tengo gol, tengo gol. 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 Me caí yo. Por favor, no dejes que me cojan, estoy aquí en la esquina. Gracias. Totti rota con esta gente o no? ¿Rotamos con esta gente o no? Rota para allá. Vamos, 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 vamos. Puchen a, puchen a. Nooo. Tengo gol. 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 Tiene incend. Tiene incend. Promo, por eso es que tu tienes que adelantar un poquito más para que digas las cosas. No, 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 no. Mira, uno de ellos roto para B, uno de ellos roto para B. No me dio, no me dio. No me dio, no me dio. Espera, 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 que está a la derecha. Escuchame, Promo, escúchame, Promo, escúchame, Promo, escúchame, Promo. Esperen que yo flanquee por B. Esperen que yo flanquee, esperen mi flanquee, esperen mi flanquee. T-Bulls over here by A, T-Bulls by A, T-Bulls by A. El chTeño es el chTeño es el chTeño es el chTeño, L-C-Bull. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Dale, dale, dale. Tú dices, dale. Totoing me tiraron la marca para que Que ellos tienes un cojón. Tire mé. Tire mé para donde ellos. Tire mé. Digo, yo tengo para donde quiero equipo. Dale, 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 ayuda. Vente, hay que golpe, hay que golpe, que golpe, si nos vamos a perder. Dale, 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 cuidado. I smoked him out. Voy para allá, voy para allá. Fure conmigo. Lo seguí pagando, lo seguí pagando. ¡Alguien quiere ser! ¡Yo tengo ser! Yo tengo ser, yo tengo ser. ¡Vamos para! ¡Muy, me voy a irte, voy a irte! ¡Dime, tiene uno por arriba! ¡Dime, tiene uno por arriba! ¡Uno, uno para irte! ¡Uno, uno para irte! ¡Uno, uno para irte! ¡Ay, Dios, pero es por donde, tío! Yo tengo uno yendo para allá, ponte mío. ¡Exacto! ¡Va bien el callout! Me están pujando aquí en B, me están pujando aquí en B. Me están pujando aquí en B. Es que ya nos mataron a todos y a mí y no... Yo ni lo vi, cabrón. ¡Mate, mate, mate en B! Ya, 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 ya. ¡Uno, uno para irte! ¡Mate, chico! ¡Está bien! ¡Hostia! ¡Mierda de mapa, cabrón! ¡Es que están dando mucho más de arriba! ¡Es que están dando mucho más de arriba! ¡Es que están dando mucho más de arriba! ¡Están dando demasiado de arriba! ¡Para otra! ¡Para otra! ¡Dá bien el callout! ¡Va para, va a pagar donde ti por el medio! ¡Que se yo, porque yo tenía otro yendo para donde para el frente! Lo que mueve este cuadro me muero, like I can't look at like your guys' camera right away. No, no inventé, no inventé. Por favor. Quítale el turbo, si. Quítale el bow, si. Aunque yo lo uso bien, déjalo, 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 déjalo. Deja el bow. Dale, pon eso, dale, dale. Ahí, dale. Tenemos que también empezar a poner por el huevo para ganar el round. Es que hay que ganar la pelea, meterse en el respawn. Lo puede coger Toti y se lo puede llegar a mi map. Si no ganamos este, ponemos dropship, porque hay que hacer algo. Después de esta, se te han disparado en ellos. En la otra, en la 6, me imagino. Vamos con mi map, vamos con mi map. No sé, están todos en D, están rotando por mi map. Vienen por mi map, que ellos sí, probo, todo uno. Vienen por mi map, todos. Yo he parado el crow aquí. Y nos quieren puchar a nosotros, Toti. Mati. Mate. Dale, ahí, están. Están indo para allá, están indo para allá, están indo para allá. Están indo para allá, dos, 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 dos. Capete, ¿qué ha? Toti, toti, toti. Ahí uno pone por atrás tuyo, probo, por atrás tuyo. Yo voy a cogerle el set, yo voy a quitarle el set. Por favor, no dejes que me maten. Gané, 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 mate a uno, me evitan main cross. Voy a quitar el set. Ahhhhhhhhh. Yo me maté a uno y tenía dos más, cabrón. No, 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 no. No, no. Vamos a pensar en el set. Dimaise, aguanta, aguanta. Verá el spawn que aguanta, salgan por el spawn. ¡Uno en el spawn ahí mismo, al frente Dimaise! Sí, Mace gana de la máquina. No pude, no pude. No puede, no puede, es que va a pasar. No puede, no puede, es que tiene doble cross. Es que, gente, yo estoy viendo que ustedes están muriendo espontáneamente, cabrón. Traten de aguantar un poquito más. No tienen que pelear todo lo que ven. Estoy aguantando, se va a joder. No, es que se nos quita, nos queda la espada. Podemos poner las piedras. ¡Venga, vamos, vamos! ¿Verdad lo que te digo? ¡Verdad! 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 Ok, Totti, peleadme. No sé dónde nos morirá. Vota rápido, vota rápido. Y voy, voy. Totti, pide. Cárate aquí, Totti, no te vayas para allá. Ya sé, pero tengo miedo eso, porque si no está flankeando. Dale, dale, dale. ¿Dónde? ¿Dónde? Dos medios, dos medios, dos medios. Totti, está bien. Totti, ¿estas bien, ah? Silver, desываетo. Y está aerial. Silver, del thấy génteak. Veá, veá, veá. Alberto, ja' tío. ¡VALue, varka, 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 varka! Hay uno aquí, puchándome, ¡puchándome! Puchándome, mírenme, para acá, para acá. Para ver... ¿Quién tiras junto para ver? T이어, fífloss para ver, yo whatsoever para ver. La tinta, todo está solo en acá. Se tiró, se tiró, Dimas. Me estoy Med Moon, Trying to cross you guys. No, pero no einges y lo de él. Noida, porque no dráe el lado de él. No seas tan Wario, que lao cabrón, que lao Que yo, me estan flanqueando Como que quedao? Como que quedao? Es que probo como que trata de ser el Wario el mas grande del mundo Cabrón, yo estaba con Lance Toti, you can't lose, nos va a quitar la No te paga, no te paga Buena Toti, one one B Cuidao, cuidado Se va a caer la A, un tiro Estamos ganando el punto con ti eso, vamos a bajar pa B Vamos a bajar pa B Espera al equipo, hay dos muertos Hay dos muertos Dos ta en set, su si su si Estoy pa donde Toti, yo el con Toti Espérate y ve, yo voy a rotar Hay una ki, yo creo que tiene incend, cuidado que puede tener incend Cuidao, la que va a coger Gasto un incend en mi Le queda uno Guau guau Gasto a los dos Mira, mira Marca, marca, ya Tienes el lancel Dos me dio el mapa Dos me dio el mapa Voy pa C Vamos pa C Tenemos que romper C Estamos ganando No, 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 hay que romper C No, 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 hay que romper C Cuatro muertos Lo rompí, lo rompí Comperlo, compperlo, compperlo Ganamos, compperlo, ganamos Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Bueno Buena Buena equipo Bueno decir Bueno Yo maté uno antes que me morí Ay Dios Dima dice antes que te puchara el tipo Yo estaba con Lancer Yo no hice nada, cabrón, yo ni choconí eh Te mataron eh Cuando se agachó que me matan al lado de yo Dale, dale, dale Lo estaba aguantando ahí en todo el punto Crash run, fresh run Esa gente se sentió en el medio, cabrón, y me dieron cross entre todos, ¿ok? Todo el mundo a mí me dio fucking cross. Belen, Belen, D, F, ahora es en el medio de la izquierda, la pelea. Ahora es en el medio. Ahora es en la izquierda. Llevo, 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 llevo F. Necesitamos ese medio. Belen, necesitamos el medio, dale. Alguien te lanza aquí arriba. Hay dos, hay dos. Miren, vienen por la derecha, vienen por la derecha. Me han aguchado a mí en D, en F. I'm crossing, I'm crossing. Everything went wide. Estoy aguantando el push, estoy aguantando mi push. Diablo, cabrón. Ah, Charlie, ¿me verás cómo le va a ver eso? No va a ver si es bueno. Vuelve, 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 vuelve. Se ponen 5 segundos también, el tiempo se reseteó. Es que yo pensé que estaban todos encima tuyo, mala mía. Exponimos, 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 exponimos. ¡Puta sea! Estoy aguantando la mano derecha con Lancer, el equipo no puedo pusharme. O sea, te tomo el Michi y está jodido. La esmarca, ¿lo viste, verdad? Está bien, está bien, está bien. Sáquelo, 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 sáquelo. Por la espalda de nosotros, por la espalda, por la espalda, por la espalda de los que está conmigo. Hay uno al Fidio, fíjate el man. Está acá, está acá. Está acá, está acá. Enviate a la espalda. Hay, hay. ¡Me vas a puchar! No, esa misma, esa misma. Ahí está con Lancer, lee. Ahí está con Lancer, lee. Despechale, ahí está con Lancer, de T.D. Nonstop. Voy a romperle Voy a bajar, yo voy a bajar contigo Estoy aquí con la lanter Me voy a joder Voy a aquí, voy a aquí Tranquilo, tranquilo Voy a cambiar Yo voy a cambiar contigo No hay nadie ahí Toti Ok, vamos a decir Mira, mira, mira Voy a romperle Toti, el tipo sigue pillado ahí Toti, sude, sude Voy a flan Estoy flankeando por atrás de ellos que ellos Estoy contigo, estoy contigo Va a romperle, va a romperle Está puchando, está one shot Cabrón, que rápido me disparaste Va a rompele, va a rompele No puedo darle cross No puedo darle cross Salte, salte pa'l carajo Estoy lesionando la marca, cabrones Yo me tengo que ir también, cabrón Vente, 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 vente Hay otro ma Ganamos, ganamos Toti, tiene ti la marca Toti, tiene ti la marca Estoy aquí, cojela, cojela Cuidado con el tipo Nosotros tenemos que contarle mi map Y tú tienes un control de mi map Dale, dale, estamos Estamos en buen control ¿Por qué no han cogido la E? Hello, no han cogido la E Ya lo que ellos, cojela Yo tengo uno mismo Mantenga seto, mantenga seto En el medio, me dio el mapa, me dio el mapa Está bien robo Charly, virate, Charly, virate No tengo vida con Lancer Vente, pucha, pucha aquí Toti, Toti, I need to push Ok, estoy ven, ven, ven No hay que pon... ¡No hay que pon... ¡Cabrón, probo! Es que tú le estás puñando una mano izquierda ¡Cabrón, probo! ¡La mano izquierda es cabrón! ¡Toti, debemos, debemos... ¡Push, no! ¡Donde voy! ¡Noooooo! ¡Qué embuste, cabrón! ¡Mate, mate, mate! Un tipo se lo rompió ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No, 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 no tenemos que romper No, 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 no tenemos que romper Esto perdimos Un tipo se lo rompió Ahorita pudimos haber cogido como 20 segundos de E Y que yo y Provo estaban ahí parados sin cogerla Yo no vi que no la estaba cogiendo Provo, échate para atrás en vez de hacer una guariota No, pero Provo ahí Ahí puchaste a ese tipo de mano izquierda Con un tipo dándote provo Pero fue porque me dejó el lance Fue porque no tenía vida Exactamente, cabrón, pues por eso mismo No lo puches así, salte y ya Y en esa, Charlie, tú podías dar al lado de Cross Al tipo que puchó a Provo De esta vez misma Yo no sé No veo, esta vez no fueron haber sido No fueron haber sido esta vez Un cac, un cac, un cac, un cac Un cac, un cac, un cac Un cac, un cac Un cac, un cac Me está flekeando, me flekeando Demais, ¿estás tuyo? Demais, ¿estás tuyo? Pero donde salió de él? Where the fuck he came? Pero usted, no, nadie me está escuchando a los call outs Está puchando, está puchando, todis, está white shot Atrás mío, está muerto Está muerto, pero es claro Ya, ya, me hicieron trigo, me hicieron trigo Está puchando arriba Vete pa' D, Charlie, vete pa' D Vete pa' D, Charlie, vete pa' D Charly, vete pa' D Y vamos a ver que lo pongan, y vamos a ver que lo pongan Este va aguantando aquí Ese tipo tiene que morir Totti, tío, 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 tío Retepando usted, retepando usted Es rojo Le tiré en move, le tiré en move No se mueran, esperenme Dale, espere, 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 espere Hay 3 ahí, hay que puchar F Esas son las porces que hay que hacer A ver, rote en Pallaro, que están todos acá Dale a la X Vamos a ver a uno pa' D Vamos, vamos Rompí F, rompí F Cabrón 2x3 de agua, 2x3 de agua 6x3 de agua, en el medio, en el medio nos vamos a matar 2x3 de agua, 2x3 de agua 2x3 de agua, 2x3 de agua Ven, ven, Bouncy, ven Kess, estoy contigo, Kess, estoy contigo Kess, estoy contigo, Kess, estoy contigo Están todos aquí, están todos aquí, están todos aquí Resetea, resetea, resetea Tau one shot, Kess, no, no Hay que cogerle ahora, gente Hay que cogerle ahora, que ellos dejaron el libre Vamos para allá, vamos para allá Estoy aquí Hay que cogerle ahora, hay que cogerle ahora Búsquela, búscala, búscala Estoy dando lances de ese tipo Bouncy, quédate por tu lado, Bouncy, quédate por tu lado Sí, sí, ya arreo de pata, ya arreo de pata Se cayó, se cayó Hay un tipo que me viene con el guay, Charlie, lo maiké Aguanten, aguanten, ayuda a B Uno muerto, uno muerto, uno muerto Está en mi map, el maik está en mi map No, no, no lo podemos sacar Sí, le estoy contigo No, no, no No, no, no Charly atrás Se cae, se cae Charly, Charly, puedo vuelvar No, no, pierde, pierde, pierde Aguanten el cero Me voy a caer Charly, Charly, Charly Charly, Charly Dale, dale, dale Se cae otra vez, se cae Buena, buena, buenísima Hay uno arriba y arriba, hay uno ahí, no tienen otra que puchar, no le puchar a ellos. Por que no vamos a puchar a este tipo solo, si tenemos mano derecha, si lo puchamos ya. Acuérdate, tenemos numbers, si no hay numbers, aprovechamos y tenemos ese hit. Si acaso esta gente pierde allá, tú y yo ganamos ahí y ya. Si, si. Hay tres allá abajo, cabrón, se los dije, vamos a rotar para F y dominamos F y ya. Hay tres allá, nos están bloqueando E, hay otro lado bueno. No hablen todos a la vez, por eso es que uno escucha un carajo. Si, yo voy a echarle ese flan, pero por él, vine por el mismo. No te viraste. No, es verdad que ellos fue que hicieron crush para puchar F, cabrón. Ay, cabrón. Cabrón, que le ven esa 1000 like ya. Vamos a ir como un pendejo, pero... Si, si, si puedo, se quedo. Vamos a esa 1000 like. No se le vamos a enter en su salida. Hace lo mismo, ven en el medio. Si, si. Cody, go right, go right, go right. I got it. Está empuchando, está empuchando. Aquí hay tres, hay tres. Aquí hay tres, hay tres. Esté flanqueando los del medio. Esté flanqueando los del medio, por favor. Esté flanqueando los del medio. No, no puedo. Yo estoy flanqueando los del medio. Estoy flanqueando los del medio. Tien, tien, tien. Buenas, buena toda la posición. Estoy flanqueando, estoy flanqueando otro. Otro flanqueo más. Se va a caer, se va a caer el del medio. Se va a caer el del medio. Cabrón, como yo estoy tanto tiempo down. I have their D, I have their D. I have their D, I have their D. Son dos, cabrón. Está bien, aguanta. Necesitamos D. Aguanta D. Lo tengo, lo tengo. Sí, pero vamos a escuchar. ¡Mira! ¿Qué? No, Bouncy, no pelee, pero porque tú vas a buscarle eso. ¿Dónde se queda, Bouncy? Dale, vamos a pagar. F***, man. Ahora son 10 segundos sin ti. Sí. Cabrón, empecé que era aquí, se va a cantar внутри. ¡No! ¡Qué otro es tuyo, Provo! ¡Plovo, wall! Col н 엄청, del riesgo y del riesgo de la cámara de alguien! Hey, hey, hey. Quédense vivo. Eh. Des Vamos a escuchar este. Vamos a escuchar este. Tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí. ¡Está huancho! ¡Está huancho! ¡Está huancho! ¡Está huancho! Cami. Amigo, acabe. Sí. Baby. Fatita. Ese tipo tiene que morir Se van a meter para F Probo te van a flanquear por el medio Probo estoy aquí Se cayó Se cayó Se cayó Diablo que clase ceros tenemos Tenemos un cero bien de llamo Hay un tipo encima mío Probo Estoy contigo que yo Charlie dale 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 Ya se cayó se cayó déjalo ahí No sigan ahí, no sigan ahí Flanquea aquí Charlie flanquea No 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 mira 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 cero Seteate Me quieren puxar a mi en el EF Están puxando a la onzi Estoy llegando Estoy llegando Lo voy a moquear Puche ese tipo Puche ese tipo Están dando a terriba Se fue se fue se fue Estoy contigo desde Probo Si si A ver que clase ceros tenemos Tenemos un ceros bien de llamo Si me puxaran a lo mismo me voy Creo que estamos tratando de puxar Alguien que se pegue uno a nosotros Alguien se pegue uno a nosotros Probo estoy bien aquí Tranquilo Chely están puxando Ahora quieren puxar ahí Tengo dos encima acá Tengo dos encima acá Gané allá Ya lo plasé cero Ganamos verdad Cabrón cabrón no pudieron pasar Los dejamos en el spawn Que caza Esa era la muralla china ¿Cuánto rival tu tienes? Dos Ellos no hicieron lo mismo Ellos tienen que puxar por el día Como hizo el pelote que dio lo mismo cabrón Solo dos personas vieron Solo dos personas vieron Bueno tres Cabrón nadie paso Nadie Bajaba se caía Subía se caía Donde decías Cabrón tenemos En todos los mapas cabrón Si hay que conseguir esos spots No me pare en el medio con Keyes Cabrón y nadie entraba Que cero más hijo de puta cabrón En mucho modo para el Hay que grabar cabrón Keyes tu sabes que yo tumbé a Vanish En la escalera contigo Sabes que se revivió El pendejo se levantó Por poco me mata A lo más por lo mismo Ganamos y hacemos el cero Yo me voy más para el medio Yo flanqueo mucho Probe Diste para donde no era Tranquilo Tranquilo Yo cojo aquí contigo para avanzar Cambio para allá Sabes Yo estoy en la costa Yo estoy en la costa Derecha Hay tres acá Hay tres acá Voy para allá Voy para allá aquello Estoy en la costa Estoy en la costa Hay que sacar ese del medio Ese blanquito Ellos tienen incend Cabrón tienen incend Tienes que decirlo El incend está ahí en E El incend está en E El incend está en E Aguanten No se dejen puchando Creo que van a puchar aquello 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 Con el mapa Aquello Me pucharon V Fajeros Que duro Aguantan Оõ ban濃 Se cae se cae Se cae se cae Debe esta bien, debe esta bien Si empuchan a mi es de su lado They are on our side, they are on our side Dauntie, watch below you Dauntie, watch below you Below me? ¿Alguien aquí abajo? No si estoy contigo y tengo incendios Ya también tengo incendios, vamos a hacer doble incendios en el F Vamos a hacer doble incendios en el F Mira hay uno arriba y dos abajo ¿Quieres hacer? Ahí abajo eh Y va por ahí Tiene el bow, tiene el bow también Se cae el bow, se cae el bow Se cae el bow Se cae, se murió, se murió Se murió, se murió Se murió, se murió, se murió Se murió, se murió en medio Puchea, puchea Ouncy Se cae Dimey, se cae Ouncy, salte Pero porque, cola que te fuiste Sácalo, encima y sácalo, sácalo Pañelo, 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 pañelo Que te salgan del medio, no tienes pa que pucharle a ese tipo con la puta chocón Ve, 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 ve Cabrón, usted me para al frente a mí y le empiezas a chocorar el de frente cuando usted le puede coger white, cabrón Esa es la puta cabeza Ganan el de Dimey, no pierdas E No, a pa D, a pa D Hay un de fronteas como si fuera un 1v1 de esos D Tengo 2 en E Tengo 2 en E Ya los primos D Puta madre Tengo 2 en E Tengo 2 en E No puedo esperar Es que se mueren demasiado La gente todavía muerta Nosotros ganamos E Rompe E Aguante en medio Rompe E, ganamos Rompe E, ganamos Rompe E, ganamos Tiene E Tiene E Tiene E Me están esperando en E con una Lancer, cabrón Gané, 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 gané Ay, ay, ay Que hostia El tipo está Si ese fucha ahí, no podíamos perder El cabrón Yo estoy Yo me voy super guay con la Lancer Ese tipo está ahí mano derecha Y tú te paras literalmente al frente mío Al frente mío Dándole con la chocón Pero al frente mío es el cabrón No, no, no No, no No, no No, no No, no Mira, yo voy a hacer lo mismo que ellos hicieron No, oíste, pero yo voy para la misma posición Pero voy con Incent Para defender la E con Incent La Incent está en F Bouncy Pero yo cojo Incent y el otro para allá I'm going to do the same thing with that one round to take the control Where I went to middle and I flanked the kid Ah, sí, 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 sí Eso, eso, eso puede Si ganamos primer round Estamos jugando bien así Escúchame Si ganamos este lado, dominamos el mapa entero Este es el lado bueno Éxito No Ahí, bueno 2 metros, 2 metros para mí Keyos, Keyos, tírasela, por favor Aquí, aquí, Keyos A uno Está abajo Michiel Gracias Me escucharon en lo que... Estoy viendo el CROAS Estoy viendo el CROAS El Michiel en el medio, tú verlo Michiel está Wanchot Buenas, buenas Toti, toti Está Wanchot en el medio Está Wanchot está bien rojo en el medio 1 medio, 1 medio, 1 medio, vamos a poner las enbal espérame, es que yo voy contigo, voy contigo no pierdan allá, por favor quiero que nos van a quitar el enbal, que nos puchen un flan si, 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 están en flan todos están en flan todos, están en flan todos ah, dejo de este puto, eso es el tío y aquí que yo, dale, dale, dale es que soy una por mi misma yo lo escuché, que mierda la cabrón estamos bien, F, ¿verdad? no sé, no estamos bien, no estamos bien van por el medio, van por el medio yo estoy en esta enbal ahora cogieron la enbal, cuidado, probo, salte de ahí no, no puedo flankearlo si, cogieron la enbal, cuidado ya estoy en F, ya estoy en F voy a tratar de flankear la enbal maica enbal la enbal está arriba, el robot mate enbal, mate enbal se cae, se cayó se cayó, se cayó, se cayó miradla arriba, miradla arriba arriba en el hit se cayó, se cayó, hay una E uno más arriba rompe la E, rompe puchalo, puchalo, que se cae, puchalo, que se cae hay cuatro muertos hay tres muertos, tres muertos coge gasta la ins conmigo, gasta la ins conmigo o no lo que está ahí mal que está ahí en roja no puede morir no puede morir no puede morir salte no puede morir pero que me fui Pero no te vayas así si estamos tú y yo ahí, que ellos no estás tan estúpido. Cabrón, pero ¿cómo no nos vamos a ir? Están en eso. Tú eres el estúpido, me mamas el bicho a mí, cabrón. Tengo que apretar. ¡Ey! ¡Ey! Cabrón, cabrón, mira, nos dominaron por tu mierda de culpa, cabrón. Arranca pa' el carajo, si te estoy diciendo vámonos. No, no, cabrón, me mamas el bicho, cabrón. Hay que ir. Ya no, me escucharon, me escucharon. Ahí no mismo. Voy a ayudar a aquello. ¿Estás bien? Estoy contigo, estoy contigo. Maygá, 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 maygá. Ahí yo. Muy dan, muy dan. Todo es, todo es, todo es, todo es, todo es, todo es. Ahí sí voy en frente. Uno encima, robo. Dale. Una, maya. Ay, no pelea, no pelea. Escucha, escucha, maté a uno. Maté a uno, maté a uno. Ahí está. Hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que lo espere. Pintla, pintla. Vamos a ver ese k4ot. Maten D, maten D, maten D. Estoy cogiendo D. Cojan E, cojan E, cojan E, por favor. Ya no, ya no, ya no, la viemo. No puedo llegar, no puedo llegar a Efe. Quédate en Efe, quédate en Efe, quédate en Efe. Quédate en Efe, yo lo he perdido, quédate en Efe. ¡Cállate en Efe! ¡Quédate en Efe, dónde? ¡Eso es quien no es Efe, eso es quien no es Efe! Uche a Toti. Quédate en Efe, quédate en Efe. ¡Bueno! ¿Quién cojo la de él? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Keyo! Vale, di la mierda, di la mierda que vas a decir, ¡Si tú me ves apretando el bow! ¡Me vas a dejar agarrar! No, es que tú hablas una mierda hija de puta, hiciste una mierda tú. Me mamas el soberano bicho. Pues hiciste una mierda tú. Y empieza a decir, ¡Ay, dame, que hay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, mami, cuando yo hice la jugada. Dale, dale, vamos a ganar. Mira, hay bunchos, dale, dale. Hay que jugar para el medio. Voy con las insens para allá. Voy con las insens para allá. Hay que adelantar, hay que jugar para el medio. Tienen que haber cuatro allá, nada más uno en D. Dale, yo voy a coger los barrios del medio, entonces. Yo voy para allá abajo, sí. Yo voy por acá, por acá. Nada más hay uno en Efe, ¿eh? Espérate, vienen dos que quieren pucharme. En medio, dime. Diablo, cabrón. Estoy sankeando, estoy sankeando, estoy sankeando. No hice aquí, espérate. Nada más tengo uno en Efe. Nada más tengo uno en Efe. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Ya, ya, ya. Ok, ya. Hay quedo uno en Efe. Hay un hijo mío de... Estoy cogiendo la E, estoy cogiendo la E, estoy cogiendo la E. Vamos a ir, estoy cogiendo la Efe. No, 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 no. Se cae, se cae, a pucharle. Se cae. Voy a tratar, quédate aquí. Está aquí solo. Voy a tratar de subir para cogerle el... Estamos cagando triple, triple, triple. Ya ganamos, ganamos, ganamos. Un buen puenucharle, digamos. Del puenche, cabrón. Nos vamos a dar a Efe y ganamos, ya. Escúchame. Escúchame, ahora tenemos lado bueno. Bueno, ahora tenemos lao bueno y podemos setearlo. Vamos. Ellos quizás quitan ese boom. No me van a quitar el. No, no, lo pueden quitar yo creo. Si lo pueden quitar, pero... No hay otra teoría con el boom, no me dejo. Ellos pelearon ese boom, control. Me lo quitaron. Me lo quitaron. Ponieron frags. Ven granos son fuertes. Yo voy a hacer lo mismo como quiera. Bouncy, ayúdame a mí. ¿A rotar? Si, si, porque yo me voy a meter por el medio. Yo voy a meter por el medio para el lado de ellos. ¿Quieres creerte contigo o quieres que le dea el mío y lo mantenga abajo? Quiero que te mantengas en el window en lo que yo me llego. Ok, tal. No te dejes que tu chico me lanzarme en la bolsa. Dos al medio, dos al medio, dos al medio. Vuelta a este tipo a la derecha, míralo. ¿Demais? ¡Demais! 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 ¡Demais, damais! ¡Cuidado! ¡Yo nada más tengo una en este! ¡Yo nada más tengo una en este! Ok, el tipo están de... ¡Cogel el ahí, cogel el ahí, cogel el ahí! ¡Cogel la ahí! ¡Cogel la ahí, cogel la! ¡Cogí granada, dale! ¡Están pujando, están pujando! ¡Cuidado, estoy tirando! ¡Tengo granada, dale, dale! Se murió, se murió Se murió Nooo Vuela E, vuela E Tengo una frente con incendiary Yo voy a ajustarte Mira para la E Eso es, pero no me lo dijeron La que está en E la puede romper El que está en E la puede romper El que está en E, ¿puede romper la E? No, no puedo todavía Lo maté, maté, maté Hay uno aquí, hay uno aquí Me tiraron incendiary Voy pa'n de ti, Bouncy, espera, espera Voy pa'n de Bouncy, voy pa'n de Bouncy ¿Quién está? Me mataron en el medio Va a romper el D, va a romper el D Lo saqué, lo saqué Lo voy a hacer un baldo, lo voy a hacer un baldo Tómelo, tómelo, tómelo Cojan E, cojan E, cojan E Bouncy, vuela, vuela Tienes que coger E, por favor Hay dos, hay dos, hay dos Ay, Dios, no te precipite Ya, todo vale otro muerto Vamos, vamos, vamos Vamos El booting, Toti, are you fucking recording this? This shit is going to YouTube. Vamos, cabrones, bien. This shit is going to YouTube, bro. Are you fucking recording, right? No, no, que me hallo, yo mandame el segundo. Does your pass broadcast work? Yeah, it is. It does work. I checked yesterday. Listen, this shit is going to YouTube, bro. This shit is fucking going to YouTube. Cabrón, nunca habíamos jugado este mapa en la historia. Contra estos pendejos que, entre comillas, son pros. Va a partirlos, cabrón.